Música Lo importante es crear conciencia hacia la comunidad por el buen trato del adulto mayor. No solamente a través de políticas comunales, no solamente a través de políticas públicas, sino que también partiendo por uno en casa. Es decir, quienes son hijos, quienes son nietos, quienes son maridos también. Es importante que es darle el buen trato al adulto mayor. Que es fomentar la vida sana, fomentar la movilidad del adulto mayor. Chile es un país que está envejeciendo y si no hacemos esta iniciativa, probablemente después lo vamos a lamentar. Así que estamos muy contentos de estar aquí y de esta gran convocatoria. Hemos participado en la totalidad de esta caminata, muy significativa, con una gran cantidad de adultos mayores acá en la Comuna de San Fernando, para llamar a los jóvenes a que respeten a las personas que han dado todo, porque que la provincia de Colchagua sea el día de hoy lo que es, nuestros adultos mayores, nuestros adultos mejores. Muy bueno, a mí me gusta participar en todas estas cosas. Así que estoy contenta, feliz. Me parece excelente, o sea, pues ojalá que respetemos al adulto mayor, porque resulta que ellos dieron la vida por nosotros, por lo tanto nosotros ahora tenemos que cuidarlos. Muy bonito, perfecto todo. Perfecto, de verdad, todo lo que ha deseado el alcalde por nosotros, el adulto mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!